Música Sí, yo he dicho en varias ocasiones, ustedes han sido testigos de que realmente nosotros no somos culpables de lo que se nos está en este momento acusando. Nosotros tenemos un historial en San Francisco de Macorís y yo he dicho que son grupos interesados en posiciones que yo he tomado en contra de los intereses que hay en ese ayuntamiento y que el pueblo lo sabe y que van a relucir y que todo el mundo lo sabe. Nosotros hemos hecho, como bien sabe todo el mundo, una carrera política con mucho sacrificio. Y ahí se sabe y van a salir muchas cosas que se están haciendo de manera irregular y que nosotros no pudimos aguantar y expresamos en una reunión que cómo era posible tantas cosas. ¿A parte de la prueba de visitar otros documentos que hayan expresado de esta demanda contra el balón? ¿Todo ya? ¿Cuáles son las pruebas que la población extiende? Bueno, claro, ahí está un CD que se le vamos a entregar ahora, donde en la sesión que se realizó hace un año, donde se aprobó de manera irregular ese expediente, pues yo me paro. Yo digo ahí que no, que eso está irregular, que yo no apruebo eso. El presidente de la Comisión de Obras Públicas en ese entonces, ahora presidente del Consejo, se para y dice por qué se está sometiendo eso de una manera irregular y por qué el alcalde quiere que se someta así. Ahí hay prueba de que nosotros no votamos a favor de eso y que nosotros cuando tuvimos la oportunidad de rechazarlo, lo rechazamos y lo rechazamos por la irregularidad. ¿Se dio esa conversación de los servidores que firmaron este día en la aprobación de ese proyecto? No, en la aprobación del proyecto. No, no, no. Yo no voté en ese proyecto. Yo no voté porque no se aprobó, no voté. Y la cabra, le vamos a entregar un video, yo que entrégame el video, le vamos a entregar un video y le vamos a entregar aquí copia de la información. Cuando se desvió la información, cuando se cambió por el director de planamiento urbano, la modificó para que ese proyecto sea aprobado, que nosotros no lo conocimos. Eso no se conoció, eso se devolvió en marzo o en abril y se volvió a conocer en julio, pero nosotros nunca vimos más el expediente. Y después de esa conversación que hizo ese señor en mi casa, que fue a visitar un hijo mío, que es médico y que era amigo de él, y que estaba esperando la columna, entablamos una conversación de muchísimas cosas. Y que se ha desviado esa conversación para perjudicarme. Yo no sé por qué, porque aquí no hay un solo maestro constructor, un solo constructor, un solo ingeniero que haya dicho que nosotros le hemos querido engañar. ¡Gracias!